hola hola amigos como les va miren estoy en este cultivito de uva estamos trabajando aquí bajo envernadero en el sector de aquí de tabacunto así como vamos viendo ahorita en el vídeo como se ha venido activando la parte de floración la verdad yo les voy a empezar a contar que aquí estamos trabajando el mismo sistema que trabajamos en lo que es en rosas las mismas aplicaciones de foslum maxine cada ocho días y como vamos a seguir observando la plantita empezó a responder empezó a llenarse de brotes entonces llenamos ya de fruta ahora nos toca la parte ya de engrosar la fruta como pueden ver estamos buscando alternativas para nosotros también poder ver qué podemos hacer con otros de marineros en caso de exceso de producción de flores como últimamente mucha gente se ha dedicado a invertir entonces tenemos que ver ya nuevas alternativas y como ustedes ven aquí la plantita se ha llenado totalmente bastante bastante producción si es un cultivo nuevo que estamos empezando a manejar y que les van bien formados con todas nuestras aplicaciones miren amigos es una belleza son unas plantas jóvenes y está del tallito o bien amarrado está más o menos amarrado un metro 70 de altura y todas las plantas como ven están cargadas ahora nos toca es cuidar la fruta y empezar a engrosar toda esta producción que ustedes ven aquí y amigos cualquier cosa cualquier información les puedo pasar el contacto del amigo que les puede vender las plantitas y ayudarles el día